ok ahí estamos 10.35 que tal empezamos hoy es el día sábado 9 de abril del año 2022 por acá son las 8 horas con 35 minutos deberían ya solo de toparse la hora UTC geopolítica la ciencia que estudia las relaciones políticas y por qué siempre es importante lo que pasa en Ucrania en la geopolítica global actual y hablando de multilateralismo empezamos con las preguntas a ver no vamos a hacer esto se ha hablado mucho en geopolítica acerca de lo que pasa en Ucrania y nuestro equipo ha monitoreado en las redes en el internet ya que las redes sociales son una parte del internet y el internet es la red global que es lo que dicen en el planeta tierra acerca de lo que pasa en Ucrania que sí que no que estamos en una guerra que es un conflicto que es una operación militar y prácticamente el mundo está en una tercera guerra mundial desde hace 50 55 días y en este nuevo orden mundial el mundo se ha polarizado en dos posturas políticas políticas económicas y militares actualmente nuestro planeta tierra se ha dividido totalmente y el continente asiático y occidente están en una guerra así de sencillo en lo que se ha llamado o en lo que se denomina una guerra proxy una guerra que ha alejado al ejército ruso de las fronteras norteamericanas y lo que trata de alejar es al ejército ruso de Europa una guerra proxy es una guerra que no se pelea bueno para saber lo que es proxy hay que consultar esta palabra y también lo que se ha llamado una guerra de cuarta o quinta generación o una guerra híbrida se está peleando en Ucrania esta guerra explotó hace 45 o 50 días y empezó en el año 2013 o 2014 con un golpe de estado la ver tenemos una noticia de la eurodiputada Claire Daly al búlgaro Ángel Dome sobre las sanciones de Rusia al búlgaro Ángel en el año , entre y y Gracias.